¡Suscríbete y participa en el primer simulacro departamental de emergencias que será este 20 de octubre a las 10 de la mañana! Es hora de prepararnos y estar atentos ante las emergencias. El escenario de simulacro de este año será el de sismo. Pon en práctica las acciones de respuesta en tu empresa, institución y hogar para tu protección y la de tus seres queridos. Prepara tu plan de emergencia, socializa con ellos el punto de encuentro y ten a la mano tu kit de emergencia. Este 13 de octubre a partir de las 2 pm a través de la página de Facebook de la Alcaldía Facetativa se brindará capacitación previa al simulacro en primeros auxilios, botiquines y primer respondiente. ¡No faltes!